Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Y la pastora Lilia me invitó para estar aquí con ustedes en este congreso Y siempre es un gusto, una alegría poder compartir un poquito de la palabra de Dios Y traer una palabra de edificación, de administración a tu corazón Y yo me alegro mucho en ver lo que Dios está haciendo Y yo creo que de aquí, y yo profetizo eso, vamos a tener muchos testimonios también Muchos testimonios de sanidad, hoy por la mañana, ayer fue maravilloso el tiempo Con la pastora Lilia, hoy por la mañana con la licenciada Ruth Tremenda palabra y ahora Dios quiere poner la cereza de la torta Y vamos a terminar con algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, traerle hoy Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en la carta a Tito, capítulo 3, 4 a 6 De los versículos 4 al versículo 6 Tito dice La verdad es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús Cuando nosotros entendemos que Él puede ser nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Algo especial pasa en nuestra vida En primer lugar, Él viene y nos lava, nos regenera y nos renueva a través de su Espíritu Él viene y hace una obra y es una obra perfecta en nuestra vida No es una obra superficial Por eso si tú dices, no pero yo no he llegado en este punto aún, no hay problema Dios está haciendo esta obra, Dios está en el proceso Entonces cuando tú decidiste tener una vida con Cristo Empezó esa obra en tu corazón a través del Espíritu Santo que te visita Y Él conoce todas las áreas de tu vida Entonces ese lavado que Dios hace Él nos regenera, Él nos renueva Es un proceso constante Como dice allá también En 2 Corintios capítulo 5 El versículo 17 2 Corintios 5, 17 Dice así De modo que si alguno está en Cristo Ya es nueva creación Atrás ha quedado lo viejo Ahora ya todo es nuevo Aleluya ¿Te alegras con eso? Y es interesante este verbo Que el apóstol Pablo usa acá en el griego Cuando dice ahora ya todo es nuevo En verdad este verbo Es un verbo que indica un proceso constante No es que el día que yo recibí a Jesús Todo se hizo nuevo de una vez No, todo está siendo hecho nuevo cada día Aleluya Entonces hay esperanza para nosotros No es algo que O sea, por ejemplo Yo me convertí Cuando todavía era adolescente 12 años Y me bauticé con 14 años Y Pero yo todavía Sigo viviendo El proceso De la renovación De que Dios me trae Cada día No es algo instantáneo Es un proceso En nuestra vida Y el Espíritu Santo Viene y habla con nosotros Como dijo la pastora Nur y las pastoras Estos días Es cuando hay veces Dios permite situaciones En nuestra vida Y el Espíritu Santo nos visita Y dice Mira yo te estoy tratando En estas áreas Yo estoy visitando tu vida Tu corazón Yo te estoy cambiando Hay veces los cambios son Tan drásticos Si o no Es drásticos Es algo que jamás Podríamos esperar Como ella Jamás Un día Ella está bien De repente Otro día Recibe un diagnóstico médico De esta manera Quizás Muchos de ustedes También ya han vivido eso Yo recibí Un diagnóstico médico También Muchas de las mujeres Saben aquí De la endometriosis Hace muchos años Yo estaba muy mal También Y sufriendo Con mucho dolor Tuve que hacer cirugías Y todo Y el doctor dijo Mira eso es muy grave Tu caso es muy grave Yo nunca dije nada A nadie Ni mi esposo supo Que el doctor había dicho eso Yo no dije Yo salí del consultorio También Y dije Señor Yo sé Que tú tienes algo para mí Y yo no me voy a entregar Yo creo que tú Me puedes sanar Y gloria a Dios En todo el proceso El Señor estuvo conmigo Y yo Me sané Quizás tú estás aquí Esa palabra que ministró hoy Fue para ti Y lo que estamos hablando Será para ti Y es para mí Y es para Es para todas nosotras Porque la obra Que Dios quiere hacer En nosotras Todavía no terminó Aleluya Ese es nuestro Dios Bueno No Porque Él siempre tiene Algo más Para nosotros No pierda tus esperanzas Hoy El Señor quiere Renovarte Completamente Amén Entonces Así como las células De nuestro cuerpo Las neuronas De nuestro cerebro Necesitan Renovación constante ¿Sabían? Nosotros Nuestro organismo Es tan increíble Tiene una regeneración Que palabra difícil Y es un proceso En que las células Que están muriendo Son reemplazadas Por otras Del mismo tejido Que lindo Imagínense Cuando yo estaba estudiando Yo estaba pensando Que poderoso Mi Dios Mira Las células De nuestro cuerpo Se renuevan Constantemente Constantemente ¿Ya imaginaste eso? Y hay veces Muchos Estudian Profundamente Ese proceso Por la cuestión Del envejecimiento Y por la cuestión De que muchos Quieren encontrar La solución Para la vida eterna Para la vida Sin fin Y muchos Han estudiado Sobre eso Y principalmente Los que trabajan Con la industria De la belleza Porque la mujer Por ejemplo Nuestra piel Ella se renueva Las células De nuestra piel Se renuevan También Constantemente Pero Cuando hay Situaciones Que impiden Esa renovación Nosotras Somos Afectadas Entonces Cuando nosotros Lesionamos La piel Imagínense Cuando te cortas ¿Qué pasa? Inmediatamente Hay un proceso Para Que se renueven Estas células Se regeneren Se regeneren Es lindo Es lindo eso Cuando hacemos Una cirugía Hacemos un corte ¿Sí o no? ¿Y cómo es posible? Que poco tiempo después Vamos a mirar Y ya Está cerrando Es lindo Es lindo Es lindo Maravilloso Ese es nuestro cuerpo Dios hace eso En nuestro físico ¿Por qué no va a hacer En nuestro emocional Y espiritual? ¿Por qué no? Él lo hace Yo creo Porque ya he vivido Y he experimentado Todo el tiempo Nuestro cuerpo Tiene un poder De renovación Y mantiene Su integridad Muchas Células También mueren Son Reemplazadas Si no fuera Así Ellas estarían ahí Y no iban A cumplir Ninguna función Las células Que deberían Renovarse Y no hacen Son las células Que llamamos Células enfermas ¿No es verdad? Por eso Nuestro cuerpo Reacciona Cuando no hay Renovación Imagínense ¿Y cómo Reacciona mi alma? ¿Cómo reacciona Mi espíritu Cuando no hay Renovación? Hoy es una pregunta Que yo dejo Para ti Pero Hay Para que podamos Enfrentar Tiempos difíciles Que estamos viviendo Hoy Y quizás En tu familia En tu casa En tu trabajo En las naciones Está triste La situación Mucha pobreza Mucha miseria Inseguridad Violencia ¿Sí o no? Yo soy brasileña Yo vine de Brasil Y lo mismo Que está pasando En Paraguay Está pasando En Argentina Está pasando En Brasil Violencia Maldad La gente Sale para robar Y pega un tiro Y no piensa En nada Una vida No vale Nada Satanás Puso en la mente De las personas Tanta maldad Tanta violencia Que no vale nada Y hay mucha Inseguridad Mucho miedo La gente Ya No podemos dejar Los niños En la calle Como era Antiguamente Mis niños Por ejemplo Yo tengo Tres hijos Hoy ya son Grandes adultos Ya soy abuelita Tengo dos Chiquitas Lindas Mis pequeñas Y mis nietas Pero cuando eran Pequeños Mis hijos Jugaban en la calle Pero hoy Las madres No dejan Sus hijos Más Salir ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Son tiempos Difíciles Son tiempos Que nosotros Vamos a estar Con miedo Vamos a estar Mirando Lo que está pasando ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una renovación constante Y vamos a vivir los procesos Tenemos que buscar Esas etapas Aunque esas etapas de nuestra vida Exijan muchos cambios Muchos cambios Yo sé que la pastora Nuri Tuvo Que enfrentar Sentimientos Pensamientos Que nunca jamás Había pensado En su vida Tuvo que Adaptarse A un tiempo Diferente Para poder Salir adelante Así hacemos Y así vamos a ser Renovadas ¿Por qué? Porque nosotros Vamos a entender Que es un tiempo Diferenciado Es una etapa Diferenciada La Biblia dice Que existen Dos tiempos Diferenciados En la Biblia Uno se llama Cronos Que es De la hora De los Meses Años De las eras De los siglos Y el otro Es el tiempo Cairos El tiempo Cronos De las horas Y el tiempo Cairos El tiempo De Dios En el tiempo De Dios Él actúa En el momento Correcto En el tiempo De Dios Él se mueve En nuestro favor O entonces Él viene Y nos enseña Algo nuevo La verdad Es que Dios No puede Derramar Vino nuevo En odres Viejos A odres Se dice Dios no puede Hay veces Dios tiene que Hacer Como la pastora Enseñó ayer Como el vaso Dios tiene que Hacer Odres Nuevos Para que Él pueda Derramar De lo nuevo Y eso Es un proceso Que muchas veces Es doloroso Pero vale la pena Otro proceso Que hay veces Es doloroso Y la pastora Usó El ejemplo Ella Y nuestra Querida hermana Hoy por la mañana También Usó el ejemplo Del vaso Pero Dios Me había hablado El ejemplo De la tierra La verdad Porque Ya les conté Aquí Que a mí me encanta Trabajar con plantas ¿No? Y les conté Que Un poquito antes De la pandemia Empecé a aprender A trabajar con suculentas Y me gustó Yo tenía tantas En mi casa Aprendí Y empecé A hacer cursos Y durante la pandemia Fue como una terapia Cuidar De las plantas Y empecé A trabajar con eso Y mi esposo Me apoyó Y hice ahí Un vivero Lleno de suculentas Empecé a hacer vasos A pintar Cosas que nunca había hecho En mi vida Pero siempre hay Un momento Para algo nuevo Amén Ya que estamos Hablando de lo nuevo Y pero Muchas veces Yo miraba Mis vasos Algunos son antiguos Ya desde Empecé En 2017 18 Y yo miraba Y decía ¿Será que tengo que cambiar La tierra De este vaso? Porque yo plantaba Y la planta Crecía Y empezaba A crecer Yo siempre Ponía Abono La riega Bien hecha Siempre cuidando Con mucho cariño Dando besitos En las plantitas ¿Ya vieron eso? Hay gente Que se ríe Cuando yo digo Pero Yo converso Con ellas Yo converso Con ellas Y entonces Yo las trataba Con tanto cariño Y siempre Las cuidé Mucho Pero me vino La duda Porque cuando Vamos a plantar Agarramos la tierra Agarramos El substrato Y las suculentas Necesitan Un buen drenaje Necesitan No tanta agua La mayoría De las suculentas No necesitan Mucha agua Y entonces Ellas absorben Mucho el agua Y se mantienen Por más tiempo Pero es Todo Una Una cantidad De materiales Que se usa Para plantar Pero con el tiempo Se pasa un año Un año y medio Dos años El vaso Está ahí Interesante Y tú miras Las plantitas Ellas siguen ahí Pero yo pensaba Será que no tengo Que cambiar Porque algunas Empezaron A ponerse Así un poquito Ya no crecían Tanto Ya estaban Así En depres En depres Sí Sí No me ama más Mi dueña Ya no me quiere más No Yo veía Que Entonces Yo me fui a buscar Para entender Para renovar Esta tierra ¿Qué sería necesario hacer? Y algo yo entendí Que era necesario Escarbar Que era necesario Porque en algunos momentos Y eso yo quiero De todo lo que voy a hablar Yo quiero que tú guardes Eso en tu corazón La mayoría de las veces Cuando yo iba a poner la mano En el vaso De la plantita La tierra estaba dura Es una pena Que yo no No pude traer Para ejemplificar Mejor Pero observe Si tú tienes En tu casa Un vasito Y ya es Más viejito Más Antiguo Y lo mantienes ahí La planta ya no Crece tanto Como antes Y si tú pones La mano Y trata de Poner el dedo No entra Porque la tierra Se puso Dura Eso Pasa muchas veces Con nosotros Nosotros Endurecemos Nuestro corazón Y ya Aunque Dios Venga con su palabra Con el abono Dios venga Con los minerales Dios Dios venga Con todas las Substancias Que necesitamos Para crecer Y avanzar Porque soñamos En avanzar Si o no Soñamos En crecer Soñamos En hacer planes Soñamos En algo mejor Y gracias A Dios Por eso Yo decía Aquí El jueves Queridas Por favor La expectativa Y la realidad Muchas veces Son muy diferentes Pero no Dejen de soñar Amén No dejen De soñar Esfuércense Hay esperanza Entonces ¿Cuál es la solución? Yo empecé A agarrar Mis vasos Empecé A escarbar La tierra A mover La tierra Porque Sabías que La tierra Ella no No se Descompone ¿Cómo que Fala? No estraga No Tropea Estropea Entonces Yo no Tengo que Tirar La tierra Fuera Porque yo Tengo Tantas plantas Y cada vez Que iba A cambiar Imagínense ¿Cuánto iba A gastar Para cambiar Todo? No El sol Agarrar Este vaso Sacar Esta Esta tierra Moverla Escarvarla De repente Poner un poquito Más De tierra De substrato Más abono Más minerales Y ponerla De vuelta Ella vuelve A crecer Linda Y brilla Visosa Con un nuevo Brillo Pero Si traemos Para nuestra Vida Cuando vamos A escarbar La tierra Dura Eso duele Eso lastima Si o no Eso No es fácil Cuando uno Tiene Que hacer Este movimiento Mira lo que Dice La palabra De Dios Yo estoy Tratando De correr Bastante Aquí Que dice Así Isaías 28 24 A 26 Isaías 28 24 26 Cuando Un agricultor Ara Para sembrar Lo hace Sin descanso Si pasa Todos los días Rompiendo Y rastriando Su terreno Después De que Ha emparejado La superficie No siembra Eneldo Y esparce Comino No siembra Trigo Y hileras Cebada En lugar De vidu El centeno En las orillas Es Dios Que lo instruye Y le enseña Cómo hacerlo Aleluya Para sembrar También Quien trabaja Con la tierra Sabe Que es Necesario Arar La tierra Para Hacer Una nueva Siembra Es Necesario Sacar Las piedras Sacar Lo que no Está bien Porque Si no El suelo No va A producir Paramos De producir Paramos Muchas veces Estacionamos Muchas veces Las amarguras Las tristezas Los miedos Las inseguridades Las decepciones Las expectativas Que no Alcanzamos Nos hacen Parar Desistir Completamente El Señor Puede estar En este momento Rastrillando Tu tierra Y la Biblia Dice En Mateo Capítulo 13 Que La tierra Representa Nuestro Corazón Porque Habla Del sembrador Que fue Sembrar Y Él Encontró Una tierra Llena de piedras Una tierra Llena de espinos Y así va Hasta que Encontró Una buena Tierra Pero Siempre Dios Va A trabajar La tierra De nuestro Corazón Para que Él Pueda Hacer Algo Nuevo No va A ser Fácil Y yo Quiero pedir Que hoy Salgas De aquí Fortalecida En el Señor Con tu Pensamiento No Yo sé Que no está Fácil Pero el Señor Estará Conmigo El Señor Me va A orientar El Señor Me va A fortalecer Aquí dice Es Dios Que lo Instruye Y le Enseña Cómo Hacerlo Maravilloso Dios Oseas Capítulo 10 Versículo 12 Oseas 10 12 Dice Siembren Para ustedes Justicia Cosechen El fruto Del amor Y pónganse A labrar Barbecho Ya es Tiempo Tiempo de Buscar Al Señor Hasta que Él Venga Y les Envíe Lluvias De Justicia Y yo Me quedé Tan Interesada A entender Qué significa Esta palabra Barbecho Que yo Nunca había oído En español Entonces yo fui A buscar El significado Significa Barbecho Que barbecho Es un terreno De labor Que no se siembra Durante uno o dos años Para que la tierra Descanse Y regenere Tremendo Tremendo También Muchas veces Dios Él necesita Hacer un proceso Rastrear La tierra Arar La tierra Y Él nos va A poner En un lugar De descanso Por un tiempo Él nos va A llevar A un lugar De descanso Porque Ahí Yo sé Que la pastora Nuri Para ella Fue muy difícil Estar en su cuarto Solita Encerrada Pero Yo tengo Una experiencia Que en estos momentos Es cuando Dios Más habla Con nosotros Yo me acuerdo Cuando yo era Niña Adolescente Mi mamá Era alcohólica Y ella me Prohibía De ir a la iglesia Ella no Permitía Que yo Iba a la iglesia Y entonces Yo me Encerraba En mi cuarto Enojada Yo me ponía Tan enojada Yo tenía Mucha ira Yo me acordé Hoy De la palabra Cuando habló Del enojo Yo Me quedaba Airada Y entonces Pero Yo me sentaba En el piso Y agarraba Varias Biblias Porque me gustaba Ver las versiones Diferentes De Biblias Y libros Que yo tenía Y ahí Yo Decía Señor ¿Por qué? Yo no entiendo Yo no soy Como mis amigas Que quieren ir A la fiesta A bailar Yo quiero ir A la iglesia ¿Por qué no puedo ir? Yo quiero servirte Yo amaba Estar en la iglesia Yo siempre estuve Involucrada En algo En la iglesia Trabajando con música O trabajando En alguna área Y yo quería Estar ahí Liderando Trabajando Era mi temperamento Pero mi amor Por las cosas de Dios Y ella me prohibía Encerraba la puerta Y escondía las llaves Para que yo no fuera Y entonces Yo lloraba Y decía ¿Por qué Señor? Y yo me sentaba Me acuerdo Me sentaba En el piso De mi cuarto Y ahí me quedaba Y el Espíritu Santo Empezaba a hablar Conmigo Empezaba a hablar Hija Un día Vas a estar Ministrando A muchas mujeres Mira Eso fue profético Desde entonces Dios ya Ponía Mucho de lo profético En mi corazón Y yo Tenía visiones Y yo veía A las mujeres Y Dios decía Yo te voy a usar Con el dolor Que estás viviendo Yo te voy a sanar Pero Vas a poder Ministrar Al corazón Al corazón Al corazón De muchas mujeres Y eso pasó Realmente En mi vida Fue un tiempo Donde Dios Estaba excavando La tierra Donde Dios Estaba trabajando Duro Revolviendo Haciendo Haciendo un proceso No No Yo soy una persona Buena Yo hago todo Bien Yo No No Yo obedezco A Dios Yo soy fiel ¿Por qué Dios está Permitiendo Eso en mi vida? Son los procesos Que Él tiene ¿Para qué? Para que Él Pueda Realmente Permitir Que a través De nosotros Se pueda Haber una siembra Linda No solamente En nosotras Mismas Pero para Dar Para muchas Otras personas Esa es la verdad Yo estaba Pensando Hoy ¿Cómo? En cuanto Mi amada Hermana Estaba ministrando Yo estaba Pensando El trabajo De la mujer ¿Cómo es fuerte? ¿Cómo es importante? Porque la mujer Influencia Su nivel De influencia Es muy fuerte Muy alto Porque Ella está Ahí Ella Influencia Los familiares Su esposo Sus hijos Las amigas Alrededor ¿No es interesante Eso? Nosotras Tenemos un nivel De influencia Impresionante Y si Si entendemos Eso Vamos a entender Que Dios Va a trabajar En nuestra Vida Y va A renovarnos Constantemente Así como Las células De nuestro Cuerpo Las neuronas De nuestro Cerebro Dios Dios Va a hacer Ese proceso Para que Podamos También Ser Muy Productivas Y eso Es maravilloso Mi deseo Siempre De mi corazón Era Señor Quiero Servirte Llévame Donde tú Quieres Nosotros Fuimos Misioneros Después Después De todo Eso De un Tiempo Muy Difícil De mucho Dolor Dios Nos llevó A otras Naciones A mí Y Mi Esposo Mi Historia Es muy Larga No puedo Contarla Aquí Pero puedo Decir A ti Yo Este año Hicimos 35 años De ministerio Mi esposo Y yo 35 años Y En este Tiempo Dios Ya Trabajó Mucho En mi Vida Tengo Muchísimas Historias Que no Puedo Contar Aquí Pero puedo Decirle Hubo Momentos En que Yo Quise Amargarme Pero El Señor Ministró Mi Corazón Y yo No Permití Que mi Corazón Se pusiera Duro Delante De Eso es Importante En esta Tarde Que Entiendas Que si Tu corazón Se puso Duro Por los Problemas Que viviste Por las Circunstancias Que has Vivido Dios Hoy Quiere Que tú Puedas Entregar Tu corazón Si queremos Vivir los Sueños Y los Cambios Vamos a Tener que Dejarnos En las Manos De Nuestro Dios Ezequiel 36 26 Les Daré Un Nuevo Corazón Pondré En Ustedes Un Espíritu Nuevo Les Quitaré El Corazón De Piedra Que Ahora Tienen Y Les Daré Un Corazón Sensible Tran Por Esa Dios La Esa 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 Gueú Si tu Corazón Se Endureció Hoy Es Tiempo Es Tiempo De Renovar Tu Mente En Romanos 12 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente y la mente es el campo de batalla, es el lugar más difícil y la palabra renovación ahí el sentido de la palabra renovación es dar una nueva fuerza, un nuevo vigor. Ser cambiado a un tipo de vida que no tiene a ver con el tiempo de la corrupción de la carne, entonces ese es el tiempo de Dios para nosotros, hoy puedes abrir tu corazón y no te enojes con Dios, si Dios te lleva a un lugar de descanso, yo hablaba con una persona esos días, ella está un poco, o sea yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero yo creo que ella tiene algún tipo de inicio de depresión y ella me dijo que está pasando conmigo, yo oro pero Dios no me habla y empezaba a llorar, 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 una mujer fuerte, dueña de una escuela de niños, ella es una amiga querida y siempre empezó a adelgazar, endelgazar, 13 kilos ya perdió y yo me fijé que vino encima de ella muchas situaciones, perdió a su mamá con cáncer y ella no tuvo tiempo para el luto, el duelo, no tuvo tiempo para eso, entonces yo empecé mucho a acercarme más a ella y conversar con ella y ella dijo, ¿por qué Dios no está hablando conmigo? ¿por qué? Yo le dije descansa tu corazón, descansa tu corazón, Dios está hablando en todos los momentos, es que tú estás queriendo que Dios te hable de una manera, pero Dios siempre está hablando de diversas maneras, como yo les dije por un simple vaso de planta, Dios habló conmigo, por la simple naturaleza Dios me mostró algo, cada vez que estoy ahí trabajando con mis plantitas, yo oigo la voz de Dios, porque veo que Dios, Él siempre está trabajando en nuestro corazón, si estamos ahí haciendo un trabajo en la casa, si estamos en la calle, si estamos en el trabajo, en nuestra profesión Dios está hablando, porque constantemente Él quiere renovar nuestra mente, quiere que dejemos las cosas que puedan impedir que Él ministre, pero tenemos que ponernos también en el lugar de descanso del Señor, y en este lugar de descanso Él nos va a ministrar, yo cuando estaba ahí, cuando era adolescente, yo no entendía, yo no entendía, era muy difícil para mí, pero con el tiempo pasando, yo pude entender, Dios me llevó a este lugar y ahí estuvo conmigo, yo no estaba sola, tú no estás sola, amén, decía la querida que está a la parte tuya, tú no estás sola, hoy no permitas que tu corazón esté duro, abre tu corazón para el Señor, abre tu corazón para Él, y si Él te pone en un lugar en que, aunque sea un lugar de dolor, de que tienes que enfrentar y evaluar muchas situaciones, en este lugar de descanso, es este lugar donde Él te va a hablar y te va a llevar a una nueva etapa, es que la verdad, es que después del invierno viene la primavera, después de la primavera viene el verano, son etapas y muchas veces queremos huir de las etapas que Dios ha preparado para nosotros, en cuanto Él está diciendo, querida, acepta mis procesos, no endurezca tu corazón, deja que yo trabaje en tu vida y yo te voy a renovar y te voy a levantar y no vas a ser más como eras antes, hace como unos dos, tres años Dios nos dio una palabra, a mí y a mi esposo, y nosotros pasamos por una situación tan difícil, tan difícil y no entendíamos Señor por qué, qué está pasando y de repente el Espíritu Santo dijo, yo quiero hacer otra vez, pero no voy a hacer como yo hice en el pasado, sabe aquel texto de Habacuc cuando el profeta dice Señor, haz de nuevo las mismas obras, haz Señor, haz y el Señor dijo, no, yo no quiero hacer las mismas cosas, yo quiero hacer cosas diferentes, yo quiero que ustedes prueben algo mucho más profundo de lo que ya vivieron, pero hoy tenemos que abrir nuestro corazón para el Señor y nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo venha a renovar para que Él pueda realmente cumplir su propósito. Hoy por la mañana, en cuanto estábamos orando, el Señor hablaba conmigo y decía, yo quiero cumplir mi propósito en cada vida y en cada corazón. Mi querida hermana dijo que, eso me marcó, que las heridas de nuestra alma impiden nuestro destino, de que se cumpla nuestro verdadero destino. Y entonces, no vamos a permitir eso, amén. No vamos a permitir que el propósito de Dios se cumpla, no se cumpla, perdón. No vamos a permitir que las cosas que están en nuestra mente puedan impedir, nuestro corazón duro pueda impedir, pero vamos a permitir, vamos a abrir para el Señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal?